Bueno, coincido absolutamente con Analia y quiero aclarar, y no sé si nos está mirando, no suele mirar, la hermana de Analia tiene HIV, no está bien, está grave, tiene una neumonía y se le complicó el cuadro. Por eso digo realmente que es un tema muy delicado y le toca a gente que está enferma. Totalmente. Y no hay que cancelar a Furia porque, como dijo Carmela y Fer, es un ignorante en el tema, no sabe, pero me parece que se podría aprovechar en usar el momento, ya que no hay políticas públicas de educación para este tipo de cosas, pues hace mucho que no se hable. Cuando son las chicas se hablaban, yo le tenía pánico a la HIV. No sé si en una época... Hubo y fallaron, porque muchas veces hay políticas públicas que no llegan al lado. Cuánta gente. El león de Santiago está erróneo y equivocado, porque al menos yo, mi crítica es hacia él o la producción, porque aparte yo hablo de él porque es el que da la cara, porque es el que permite que pase todo esto, y no contra Furia, y después uno a elegir si quiere que juegue o no, como dice Analia, esto no es matar a Furia, al Pedro, porque es ignorante, le enseñamos. Pero ¿sabés qué pasa? Bueno, estábamos hablando con Carmela, vos empezás a descubrir en un montón de enunciados que ellos hacen casualmente que desconocen sobre la década del 70, desconocen sobre la HIV, desconocen... Es decir... Es que la juventud de hoy es muy ignorante. Hemos fallado en muchas cosas. Y es muy soberbia. No, pero no es tan bueno decir eso, no es así. A diferencia de la edición pasada, eso también es estigmatizar. No, 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 no estoy esquematizando. Pero yo no me lo tomo personal, pero también hay mucha gente adulta... No, me lo tomo personal, porque vos sos un chico justamente muy educado. No, pero no es por mí, hay mucha gente grande que también es muy ignorante. Sí, claro. No, perdón, no son los jóvenes... Este país tuvo un debate público en el Congreso de la Nación sobre la ley del aborto con un señor explicando que los espermatozoides y el HIV atravesaba porcelana. Claro, pero bueno, pero por eso... No es solo la juventud. Por eso, pero acá en esta casa no hay solamente juventud. No, por eso. Y nadie la frenó, nadie dijo, che, mirá que... No, no, es que es verdad. A mí no, evidentemente es un cuadro de lo que es la sociedad argentina y lo que está sucediendo, y lo vemos, claramente. Yo creo que justo esta edición pasó. Hubo un comunicado de la Asociación de Chicos con Síndrome de Down en ese momento, salió. Esto del HIV salió, de la AMA salió. El maltrato animal, son muchos, muchas, muchas. Pero algunas cosas la producción decide educar y en otras no. No, no, no sé si es solo eso. Santiago cuando habló con Agostina le dijo, esas no son cosas que dice la gente. Eso dijo Santiago hace tres meses. Y ayer dijo, estas cosas pueden pasar, y son, digo, eso es lo que es raro. Es que ya no pueden tapar el sol con la mano, no saben cómo hacer para... No será demasiado largo, ya, Julia. Yo le hago una pregunta. Es un programa, en esta emisión y en anteriores también, que si vas a recapitular, hay una cantidad de uso como insulto de discapacidades, cuestiones corporales, religiones, enfermedades, de lo que se te ocurra. Y sin embargo, más allá de lo que haga la producción, más allá de lo que haga Santiago, hay un apoyo enorme a esas personas en la calle. Bueno, pero te está marcando entonces que es ignorancia. Eso es lo que digo. No es más. Pero no puede dejar de educar sobre el tema igual. Pero está marcando, es más que ignorancia. Yo no digo que dejemos de hablar de ese tema. Y digo también que me parece, hoy esto nos afecta en particular y Analia cuenta lo que vive en particular, pero cuando discriminan a alguien por alguna situación física, ahí hay un montón de chicos en el colegio que la están pasando horrible con esa situación. Pero justamente, esto te está mostrando un cuadro de todo lo que nos pasa. Aprovechemos la situación para poner un granito de arena y sumar, porque es grave y no entiendo, reitero, el enojo de Santiago. No sé por qué se enoja tanto. Yo creo que él también apela a algo que todos nosotros también hay momentos que nos pesa, que es el tema de la política de cancelación. Alguien la pifia y hay que cancelarla. Sí, sí, en eso lo banco. Y en eso coincido con él muchísimo. Pero que banque la crítica. Yo no estoy a favor de la política. Yo ni puteo a Furia en redes, no me interesa. A mí me parece. A mí me parece. Le pasó a Franchella por opinar la política. Me parece un horror. Bueno, por eso digo, me parece que también ahí hay que frenar un poquito. Bueno, pero también lo de Franchella estuvo... No dijo nada igual. Fogoneado, que no dijo nada, fogoneado por los propios actores. La política de cancelación vino de adentro. Pero para uno y para el otro, para los dos lados voy. Me parece que en todos los sentidos hay que cortarlo con eso. La gente lo mejor que tiene es la opinión. Y en lo mejor que tenemos, como os decía, es el intercambio de opiniones. Pero esto no es una opinión. Decir que alguien que tiene es que huele como oler a mierda, no es una opinión. Pero bueno, bueno, por eso. Pero nosotros con el intercambio de opinión cambiamos su proyección errónea de la vida. Porque si vos no podés intercambiar una palabra o no podés dialogar, entonces sonaste. No es cancelar, sino que es educar y corregir. Igual también hay que bancarla para de Santiago Adiferenza, de la edición pasada, que para mí él salió absolutamente ileso como conductor. Y digo, ¿por qué? Esta... Es tremenda. Bueno, y también hay que bancarla. Me dan un segundo y seguimos debatiendo que estamos tan vendidos. ¿Vos también sos del team que necesita algo dulce para después de comer? Conseguí tu Danette favorito a tan solo 990 pesos. Estás para un momento, Danette, todos los días. ¿Sabías que la caja está con vos 24 siempre? Así es, porque ahora en cualquier momento y estés donde estés, podés gestionar todo lo que necesitas para tu auto, desde WhatsApp. Mirá. En la caja estamos con vos 24 siempre. Y por eso, ahora podés gestionar todo para tu auto desde WhatsApp. Tener tu documentación para circular, descubrir coberturas, contratar tu seguro y más. Agéndalo y tené todo de forma fácil y rápida. La caja, todo para vos. Tengo una primicia para tu pelo. Fructis Hair Food de Garnier. Alimenta tu pelo. Sí, vegano y sin siliconas. Y también te cuento que prepárate para descubrir una explosión de sabor. Llegaron las nuevas tostaditas Leiva sabor parmesano, cibulet y las clásicas de siempre. Son ricas, crujientes y sin tag. Ideales para una pausa en buena compañía. Sí, las nuevas tostaditas Leiva sabor cibulet, parmesano y clásicas son horneadas y con un increíble sabor. Ideales para una picada, dips como snack o para la vienda de los chicos. Únicas en su pack de 125 gramos a un precio conveniente. Las nuevas tostaditas Leiva van con todo, van con vos. Leiva, una buena compañía. Hoy la fuimos a buscar a Cata y le hicimos nota y preguntándole por el cruce con Santiago. Pero antes les voy a contar algo. Cada vez que uso azúcar Ledesma, su origen natural me hace sentir su pureza. Sentí vos también eso que solo lo natural te puede dar. Azúcar Ledesma es natural que te guste. Cuando sentís el sabor de nuestro azúcar, sentís su origen natural. Sentís la energía que la caña recibe del sol. Sentís ese sabor que tanto te gusta y que solo lo natural te puede dar. Azúcar Ledesma es natural que te guste. Al oso le encanta como vendo o me lo hace creer y la gente me dice que actúo, así que sigo vendiendo. Les quiero convidar una exquisitez, Trasens. Su dulce de leche de exportación y su cobertura con el mejor chocolate hacen de Trasens un dulce momento inolvidable. Trasens Alfajor Premium para tus mejores momentos. Trasens, un alfajor nacional con calidad de exportación. Tenés que darte el gusto de probarlo. Si no los probaste, no sabés lo que es un buen alfajor. Trasens Alfajor Premium para tus mejores momentos. Ya vamos con la nota de Cata, pero si tu pelo se cae y se quiebra, probá Megacistin Blocker con L-Cistina, curcubita y hierro. Su fórmula intensiva activa, revitaliza, repara y fortalece el crecimiento del cabello. Megacistin Blocker, mirá. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con L-Cistina y curcubita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin, salud desde el interior. Bueno, y ahora si tienen cargada la nota con Cata, bueno, vamos a verla. Ayer trataste de intervenir, ayer saltaste a Santiago ahí, le quisiste decir un par de cosas y de pronto, ¿qué pasó? No, en realidad yo entiendo la campaña que quiso hacer Santiago de explicar cómo se usa el preservativo y todo, pero me parece que las declaraciones de furia fueron muy desacertadas. Yo entiendo que estamos adentro de un juego en una casa donde nos firman 24 horas. Yo también he dicho cosas horribles ahí adentro, pero me parece que ya meterse con una enfermedad no está bueno. Ojalá que pueda salir pronto y pida disculpas, pero me parece que el informe iba hacia otro lado, por ahí, como yo dije, que una persona con HIV no se contagia por estar al lado tuyo o por tomar un vaso. Hay un montón de cosas que la tele desinforma y creo que es un buen medio para poder informar. Más que nada, yo siendo médica y teniendo tantos pacientes que tuvieron esa enfermedad o la tienen, la verdad que me molesta bastante. ¿Quedó corto la explicación, no fue integrar la explicación, sacar el preservativo de si tenía que haber una connotación? Yo creo que ese mensaje está buenísimo, pero el otro mensaje de yo si tengo HIV, si vos estás al lado mío no te vas a contagiar. Eso es el mensaje que yo quería dar, por ahí sonó muy getona porque yo grito mucho, eso ya lo saben, pero nunca fue ni para agredir a Santi ni nada, al contrario, fue solamente mi punto de vista como médica, me parece que justificabas que lo diga. No es tan enfocada la aclaración que hizo Santiago en ese caso. Sí, para mí sí. Bueno, acá vos sos autoría, sos doctora, o sea, podés hablar inclusive hasta, ni siquiera un doctor, pero hasta siendo doctora más todavía te da... Sí, yo creo que por eso esas cosas me impactan un poco más, ¿no? ¿Te hubiera gustado que Santiago explicara lo que es la discriminación? Che, esto no se contagia así, puede tomar mate, puede explicar en detalle qué tiene que ver con una infección, no sé. A ver, Santi puede hacer lo que se le cante del orto, porque básicamente es el conductor y hace lo que quiere y está perfecto. A mí me hubiese gustado ver cómo, por ejemplo, en el clip de Agostina, que le den un clip o lo que sea explicando que HIV es un virus que se contagia de determinadas formas y de que hay mucha gente que no contagia, que es portadora, que es lo que estamos hablando de hoy. A mí me hubiese gustado ver eso y creo que a mucha gente también. ¿Hubiera sumado, explicarlo? Sumado, sí, tal cual. Pero bueno, también entiendo que, como te digo, están 24 horas firmados, yo también me he mandado mis cagadas, he dicho un montón de cosas cancelables, pero creo que hay ciertos límites que no hay que pasar, nada más. Quiero aclarar esto, que no es que la producción cuando terminó... Un video que una productora te está cagando, no, no, no. No, pero nada que ver, no, no. Yo soy, va a ver, yo soy muy intensa y rompo mucho los bolos de la producción porque yo soy pesada, yo siempre soy pesada. Y nada, me molestó, no lo es Santi, sino cuando Santi termina de decir eso, la tribuna de furia me empieza a putear mal, 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 mal. Entonces yo me caliento, me voy, pase a un lado y le digo, che, me están diciendo de todo y la productora me intenta calmar, no es que me echó del estudio ni me estaba retando, al contrario, me decía, no, cálmate, tranquila. O sea, re bien, yo no puedo decir nada en la producción de Gran Hermano porque posta a mí me recontra cuidaron y yo los adoro, así que en eso no puedo decir nada. Lo que sí, bueno, yo decidí irme un rato a bajar un cambio porque yo era la que estaba enojada, más que nada con esa tribuna nefasta que tiene. Y cuando me calmé, volví, vi que terminé la gala y me fui a mi casa. No, perdón, no me fui a mi casa. Porque después decían, no, se fue llorando, un montón de giladas. No, me fui en el auto, en mi camioneta, a todo volumen, con Virginia, con Denise y con Florencia. Nos fuimos a comer todos juntos, con los chicos, así que no me fui ni a llorar, ni a nada, al contrario. Pero sí, estoy llorando mucho últimamente, estoy siendo muy Virginia. Todos los días lloro. Bueno, bastante coherente el pensamiento de Cata. Dentro de todo. O sea, dentro de todo.